¿Qué es la liceo francés? Bueno, me llamo Paula Friedman, soy uruguaya, pero estoy viviendo en Francia porque me fui a estudiar a los 18. En realidad llego al liceo francés, entonces al saber francés me abrí las puertas para poder irme a estudiar a Francia. Soy uruguayo de nacionalidad, pero nací en Venezuela y viví toda mi vida en Venezuela. A los 15 nos mudamos a Uruguay y siempre fui al liceo francés y es por eso que después fuimos a estudiar a Francia. Las universidades están promoviendo mucho que sus estudiantes hagan voluntariados, ayudas humanitarias y como nosotros como uruguayos decidimos venir a la Teletón porque yo siempre vi todos los programas de la Teletón, me encantaba y dije bueno, vamos a hacerlo ahí. Me pareció que la Teletón siempre tuvo una iniciativa muy buena y en realidad fue por eso que me interesó elegir la Teletón como voluntariado en la universidad porque antes que quedarme en Francia o quedarme en otro país pensé que lo mejor era venir y tratar de ayudar lo más posible en Uruguay. Yo lo que veo es que el voluntario ayuda prestando su trabajo sin remuneración y eso ayuda mucho sobre todo cuando tenés una organización que tiene que alocar sus fondos de la forma más eficiente posible. El hecho de que esté un voluntario ahí ayuda a que la Teletón, por ejemplo, pueda ofrecer más servicios, pueda enfocarse más en la fisioterapia, en comprar más equipamiento. Entonces lo que hacíamos era ayudar a las fisioterapeutas pasándole, no sé, si necesitaban material o si necesitaban algo que, por ejemplo, fuera de la piscina y también jugando con los niños. Por ejemplo, verás que ella le hacía algún ejercicio, le tiraba, no sé, tenían que estirar y como a veces duele un poco, nosotros jugábamos, un día jugábamos a pijama party con una chica, después otro día jugábamos a que estábamos cocinando con la cocinita, también, no sé, que éramos superhéroes. A mí lo que más me gusta es verlos cuando se ponen contentos porque estás ahí jugando con ellos, es como que yo creo que el voluntario está acá para apoyarlo y escucharlo y, bueno, que pasen un buen rato y nosotros también pasamos genial con ellos. Lo que más me voy a acordar seguro son los recuerdos con los niños en hidroterapia. Muchas veces nos pasó que cuando llega la hora de patalear, nosotros, aunque no nos metamos en la piscina, nos mojamos todos porque tienen que patalear fuerte y viene toda la ola. Hay un ambiente muy lindo entre todos los voluntarios, llegar todos los días a la cafetería, charlar, conocer gente, eso me encantó y también, bueno, toda la experiencia con la familia, no sé, poder jugar con los niños, y interactuar con ellos es de las cosas que más me gustan. Y nada, me encantó porque pude ayudar un poco en cada área, conocí de todo, pero sí, siento que aprendí mucho y lo que más me encantó fue trabajar con los niños y me llevo eso, los recuerdos con los niños.